Leo, comparto y decido con el más leído, lacrónica.com No olvides descargar nuestra aplicación La vida los unió y ni la muerte los pudo separar Descansen en paz, es la frase que se lee al entrar en el asilo hermoso atardecer donde hace un año un incendio arrancó la vida de 19 adultos mayores Esa madrugada las llamaradas consumieron madera, papel, colchones, cobijas, elementos, techos, paredes y la vida de viejitos que no pudieron huir del fuego y con la vista al cielo vieron como las llamaradas consumieron su ser Hoy solo se escucha el viento susurrar entre los metales retorcidos, oxidados que provoca ligeros tronidos al frote entre las láminas que ahí quedaron colgadas resistiéndose a caer A unos minutos de distancia la soledad se replica con mayor intensidad y el olvido se incrementa En el panteón hechicera se observan las cruces blancas de madera que marcan el punto exacto de descanso de los abuelitos Rodeados de maleza y en medio de la tierra, con un pequeño puñado de flores artificiales se encuentra el área del recuerdo de la tragedia, limpia, pero no como las demás tumbas cubiertas con láminas de mármol o granito Con información de Gerson Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com